¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Es Pikachu! ¡Me copió el skin! ¡Aquí ya tengo esta misma skin! ¡No se apropió! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí lo voy a decir! ¡Mmm! 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 ¡Vamos! ¡Tata! ¡Mmm! 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 No hay No hay No hay No hay No hay Mejor ya me voy a jugar sola No necesito ellos dos Yo me voy sola a jugar Yo me voy sola a jugar Epic 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 Slug 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 Las viagre Slug 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 Spuls Slug Sol 3, 2, 1, a comenzar, chupi ¿Pero qué piensas? No sé, es rango youtuber ¿Son juegos del hambre? ¿Tienen juegos del hambre? Yo soy la única en el otro No te quito Creo que sería mejor esta pichera Hola, ¿qué haces? Y me voy con mi hacha Hola, ¿qué haces? ¡Te voy a matar! ¡Fuera, fuera! ¡Muere, muere, muere! ¡No, me van a matar! ¡Corre! Son dos contra uno, es un poco injusto Ok, y soy la única en el equipo ¿Por qué me pasa esto? ¿Ya tengo comida o sí? Ay, Flynn, te va a servir Ey, te cargó una textura del planeta Vegeta Siempre la carga Ay, mira, están cargando poco a poco Más textura del planeta Vegeta Así no sirve Es en la línea de la pichera ¡Más textura del planetalings! ¡Tiene que ir por aquí! ¡Qué buena! ¡Pero! Un cofre Otro cofre Se me hace que les tengo que tener mucho estufes Luego esto Más patatas Con el revisto Este Se me voy a poner Ah pues ahorita Porque soy el ángel Eso es muy injusto Selena No quiero ser No quiero ser ¿Qué tal si estamos En Minecraft? En Minecraft En Minecraft Y en Minecraft se puede hacer siempre Nunca vas a fallar Ya si Ok Todo preparado Y hasta que poco a poco Cargan todas las texturas ¿Verdad? No Guardé las imágenes Pero la única textura Es una parte de ahí De la tierra ¿Por qué borraste las imágenes? Allá entro Allá entro Allá entro Para la espada de diamante Si yo Si borra las imágenes Me va a dar Ven para acá niña, no sea gallina. Vas a morir, vas a morir, aguarda porque escapai. ¿Y por qué no peleas y tienes una espada de tiempo? Ven para acá niña, o sea, no se haga gallina y vengo a pelear. Ay, no lo encuentro. ¡No puedo subir! Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, me voy por otra parte. Ok, voy a esperar aquí. Aquí está la oleada de asesinatos. O no se consiga. Ay, quítese. Ay, póngase. Ay, Dios mío, come on. Oh, Dios mío, yes. Yo espero. Espero, espero. Espero, espero. Ay, por qué no puedo subir a mí de aquí. Voy a intentar de mirar. No puedo subir. Ay, 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 se llama. Sí, así. Ok, nada. Ok, todo. Ay, no puedo subir. ¡Niña fea! ¿Por qué es tapas, niña fea? ¡Ven para acá! ¡Ay, por qué no puedo subir! ¡Tonto! Creo que solo puedo subir por la madera. No por la tierra. ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¿Qué es solo por eso? ¡Te vas a pelear, niña! ¡Niña gallina! ¡Te vas corriendo! ¡Ok, primero como! ¡Para que solarme! ¡Niña! ¡Yña me siento antes de empezar! 3, 2, 1, al fin doyó 3, 2, 1, al fin doyó 3, 2, 1, al fin doyó 3, 2, 1, al fin doyó